¡Suscríbete! 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 Las chicas son increíbles, tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando alguien desaparece de tu vida, coges papel y lápiz y escribes una carta que puede ser eterno o puede ser una palabra. Se la escribes a esa persona que se fue, pero no la mandas. Inventes, la doblas y la acercas a una llama y la llevas. ¡Ay, Dios! Se ha llevado el tiempo y sigue el dolor, no se te queda tan triste.